En realidad esas responsabilidades las tenía ya Mideplan en su marco legal. Mideplan está llamado a cosas importantísimas dentro de nuestro país, que son primero ser el brazo derecho del presidente, por ejemplo, y luego lo otro es apoyar para el crecimiento económico la distribución de la riqueza y la participación ciudadana. Encima tiene rectorías como ordenar la inversión pública, el desarrollo regional, el tema de la gestión pública, también la cooperación internacional y el otro tema también tiene que ver justamente con todo lo que es seguimiento y evaluación. Y en diciembre pasado, encima además se nos da la responsabilidad de ser rectores del empleo público y se nos confía después la coordinación económica, que fue una votación que se realizó en el marco del Consejo Económico y que asumimos con mucho entusiasmo y responsabilidad.